¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Hola chicos! Este... Hoy les voy a decir ¿Qué es lo que estoy haciendo? Ayer... Ayer es la mañana Y se... Hubo la mano Y ahora les voy a... En la tarde era... No, en la tarde Y... Ya también... No, en la tarde Y comí Igual que en la mañana No, en la tarde... Ayer vivo abajo Uff... 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 Yo qué comí En la mañana Fuimos abajo Yo quería una pizza Pero no me la compraron Y... Hoy me la van a comprar Porque mi mamá Mi abuela... O sea, mi abuela... No, mi mamá... Yo le digo mamá... Bueno, mi... Le tiranme a mamá... Le quiero dar el dinero a mi abuelo... O sea, a mi papá... Le voy a dar el dinero... Pero no... 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 Porque... El vino casi a las nueve... Ya era la madrugada... Y... No me podía comprar así... Y así... Y ya... En la noche... En la madrugada... Luego vino mi amigo... Me mintió... Que... Como yo tengo a mi prima ahí abajo... Que... Ya saben que... Era un tuc de toda mi casa... Y otra... ¡Así grito! Así... Así grito... Si ustedes no han visto ese video... Que se los dejo en la descripción... No sé si se oyó... Pero... Así... Así grito... Aquí se los dejo en la descripción... Yo lo odio... Pareciera que somos enemigos... No primos... Somos... Somos primos... O sea... Primo... Primo... Comenta si tiene un primo aquí... Bueno... Ese niño que grito así... Se llama... Jeremy... Yo voy a hacer todos los homen... De todos los nombres... De mis primos... De todos los nombres... Primero... Aquí que tengo que... Si no han visto un video... Tienen que dar unas cosas... Y me las vuelvo a quitar... Solo medio los hitos... Y luego... Que mentiroso... Hoy me las trae... Hoy me las trae... Porque yo me ofendo... Bueno... Se llama... Chiquitingo... Alex... No es tan chiquitingo... El otro que es... ¡Ah sí! ¡Talos una tortuga! ¡Ah! Un otro... ¿Qué? Bueno... Un... Hay cualquiera... Ese niño... Se llama Andrés... Y... El más mayor... Es su hermano... Es igual que él... De mi color... Andrés también... Y su hermano también... Se llama Andy... Andrés... Eh... Nosotros nos vemos... Y el tercer... Y el último... Se llama... Él... Ya... ¡Andrés!